La rama legislativa del poder público está conformada por el Senado y la Cámara de Representantes. El Congreso de la República es un órgano al cual el pueblo le entrega su representatividad para ejercer las funciones establecidas constitucional y legalmente. El Senado o Cámara Alta es una institución de circunscripción nacional, es decir, su elección se hace desde todos los municipios del país. Para que un ciudadano pueda ser elegido senador debe cumplir con ciertos requisitos, entre ellos ser colombiano de nacimiento y mayor de 30 años de edad a la fecha de la elección. El Senado de la República está compuesto por 108 miembros, 100 de ellos son elegidos por voto popular, 2 están en representación de las comunidades indígenas, 5 representan a la FARC después de los acuerdos de paz y 1 es el candidato presidencial con la segunda mayor votación. La Cámara cuenta con 171 representantes, quienes para ser elegidos deben cumplir con los mismos requisitos que los senadores. De los 171 representantes, 161 son electos en los departamentos y en el Distrito Capital, 2 están en representación de las comunidades afrodescendientes, 1 está por las comunidades indígenas, 1 representa a los colombianos que viven en el exterior, 5 representan a la FARC después de los acuerdos de paz y 1 es el candidato a la vicepresidencia con la segunda mayor votación. El Congreso de la República tiene entre sus funciones determinar la responsabilidad política de ministros o altos funcionarios del Estado, juzgar excepcionalmente a los altos funcionarios del Estado, elegir Contralor General de la República, Procurador General de la Nación, magistrados de la Corte Constitucional y de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, el Defensor del Pueblo y el Vicepresidente de la República cuando éste falte de forma absoluta. Ejercer actividades administrativas para establecer la organización y funcionamiento del Senado y de la Cámara, ejercer control público que es diferente al político y que se refiere a la potestad de emplazar a cualquier persona natural o jurídica a efecto de rendir declaraciones. El Congreso en Pleno se reúne en un solo cuerpo, es decir, el Senado y la Cámara de Representantes juntos para la sesión inaugural de su respectivo periodo, la posesión del presidente o vicepresidente, recibir a jefes de Estado o de gobierno de otros países, elegir vicepresidente contra los generales de la República y magistrados, reconocer la incapacidad física del vicepresidente, decidir sobre la moción de censura, decretar la formación de nuevos departamentos. En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y los representantes a la Cámara, los ministros, las altas cortes y los concejales o diputados. Los ciudadanos también podemos presentar al Congreso iniciativas de ley. Para ello, debemos elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud, luego recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumple con estos requisitos, la registraduría expedirá la certificación. Con esto, el proyecto de ley o la reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos.